Matándome suavemente, cantándome su canción Quiero morirme cantando, cantando Cantando junto con ella, su canción La vi cantando un día, y me volvió sudor En su canción hablaba, cosas del amor Que yo no conocía, pero que me dejaba Matándome suavemente, cantándome su canción Quiero morirme cantando, quiero morirme Cantando, quiero morirme Cantando junto con ella, su canción Matándome suavemente, cantándome suavemente Matándome su canción Quiero morirme cantando, quiero morirme Cantando, quiero morirme Cantando junto con ella, su canción Báilalos 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 Báilalos